La Asociación de Trabajadores de Río Gas reprochó la actitud de la empresa por sancionar a un grupo de trabajadores sin ninguna razón, por lo que se inició un conflicto en las últimas horas que afectó la producción de gas a granel y esa medida no permitió la venta a servicios esenciales como hospitales y centros de enseñanza. Fabio Riverón, integrante de Fuesis y representante de los trabajadores en Río Gas, reconoció que si bien puede existir desabastecimiento en la empresa, no existe faltante en el sector a nivel general. Primero que nada, para que haya esencialidad tiene que haber desabastecimiento. Para que haya desabastecimiento tienen que estar todas las plantas sin poder producir a la calle. En este momento en realidad, garrafas de Acodique hay, garrafas de Duxa hay y hay garrafas de Megal, si bien tienen una porción menor del mercado, pero también tienen. El granel está trabajando casi normalmente el de Gasur y el de la propia Acodique. ¿Dónde tenemos problemas? En Río Gas. Algunos problemas son de índole por las medidas sindicales, otras no tanto así. Hay una flota que Río Gas tiene de Gas a Granel que no está funcionando en su totalidad, producto de que la empresa se enteró recién ahora aparentemente que tiene que tener determinada reglamentación de parte de la URCEA para que un camión se haga a la calle. No es responsabilidad nuestra. Lo lógico es que nos hubieran dado la lista de los esenciales y nosotros nos hubiéramos asegurado que los lugares esenciales no quedaran desabastecidos. Gracias por ver el video.